Año nuevo, año nuevo, en la gloria del vivir Se vaya la mala suerte, venga la felicidad Se vaya la mala suerte, venga la felicidad Brindemos por la esperanza, por un mañana mejor Brindemos por la esperanza, por un mañana mejor Que mueran las amarguras y tormento del ayer Que mueran las amarguras y tormento del ayer Brindemos por nuestra patria, por las flores, por las aves Brindemos por nuestra patria, por las flores, por las aves Por la tierra, por el agua, por el aire y la luz Brindemos por las mujeres, pero por una mejor Brindemos por nuestras madres, que por ella brindo yo Brindemos por nuestras madres, que por ella brindo yo Año nuevo, año nuevo, en el mundo Cantemos, bailemos, todos muy gozosos Que se venga el año nuevo cargando Dichas y prosperidades para todos Lo pasado, lo pasado es pisado Renazcan las ilusiones del alma La vida hay que vivirla con gusto No hay que darle gusto al diablo maldito ¡Hey! Música 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 Música